RAISE-P es un fertilizante microbiano que actúa como protector y potenciador radicular. Este producto granulado, compuesto por bacilos amiloluquefaciens, se aplica en el momento de la siembra en cereales de invierno, maíz u otros cultivos, consiguiendo una estimulación radicular y un efecto protector contra enfermedades. RAISE-P consigue solubilizar el fósforo del suelo y aumentar el crecimiento radicular, minimizando el estrés de las plantas. Los ensayos realizados con RAISE-P muestran un incremento significativo en la producción. Estoy utilizando RAISE-P desde hace varios años y he conseguido aumentar el rendimiento de mi explotación de forma notable. RAISE-P, una ayuda a sus cultivos y el éxito de su cosecha. Un producto de Comercial Química Maso.